Es un honor recibirlo en Ticamisión y por supuesto conocer un poco el trabajo que están haciendo ustedes tanto como organización en Estados Unidos de cara a visibilizar con los senadores qué está pasando con la situación humanitaria en Nicaragua porque desde luego han pasado tres años muchos quizás ya olvidaron la crisis que se vivió en su momento pero la situación económica, la situación social sigue siendo caótica y hoy más que nunca en medio del proceso electoral se necesita organizaciones como ustedes tratando de cabiliar en los Estados Unidos qué están haciendo, cómo ven ustedes esta administración de Biden de cara a tratar de mantener ese aislamiento del régimen de Daniel Ortega Muy buenos días Iris, primero gracias por darme la oportunidad de verdad de estar aquí sentado contigo y compartir lo que estamos haciendo nosotros ahí en los Estados Unidos como bien lo dijiste, Nicaragua for Security and Prosperity es una organización, una fundación norteamericana no tenemos ninguna afiliación con ninguno de los grupos que están ahí en Nicaragua ya sean políticos o apolíticos nosotros nos enfocamos en apoyar a los ciudadanos nicaragüenses que están en el extranjero ya obviamente verdad que son exiliados y muchos de ellos excarcelados que están desafortunadamente se vieron en la situación de abandonar a sus hogares por persecución ahora en lo que estamos apoyando ahorita haciendo lo posible para aportar ese empuje lo más que se pueda para mantener la atención internacional de la comunidad internacional sobre el asunto que tenemos que me parece a mí que es gravísimo la situación con los prisioneros políticos y lo he dicho muchísimas veces, ya estamos en el siglo XXI, es totalmente inaceptable que tengamos esos problemas uno de los problemas me parece Iris, es que estos señores, estos muchachos que están presos como que los hemos convertido únicamente en una estadística que diga son tantos varones, tantas mujeres, tantos menores tenemos 110 reos políticos, ahora son 104 reos políticos un número como tú sabes verdad que cambia porque a veces vuelven a, sacan a alguien, lo vuelven a meter a la cárcel o capturan a otras personas el plan de nosotros, lo que estamos tratando de hacer ya charlando con senadores como Ciudadano Americano y como Fundación estamos ejerciendo nuestro derecho verdad a comunicarnos con los representantes del gobierno de los Estados Unidos de nuestro distrito, ya sea en Illinois tanto como usar esa red para conversar con otros senadores y congresistas que están en diferentes comités ahí en el Congreso de los Estados Unidos por ejemplo, estamos en comunicación con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos que se llama Tan Lantos Human Rights Commission uno de los que está en la comité de esa fundación de esa comisión, perdón es representante de ahí de nosotros en Illinois alguien pues que yo conozco, una muy linda persona y él también está muy preocupado por la situación que estamos viviendo allá en Nicaragua ahorita es decir, ustedes que están haciendo su trabajo, la lucha allá ustedes ven con optimismo el hecho de que se han acogido a cada uno de los planteamientos o proyectos que presentan tanto a senadores como a la Organización de Derechos Humanos de cara a que esa lucha, como dicen o se ejerza más presión de la que ya tiene hoy por hoy el régimen de Daniel Ortega claro que sí, nosotros creemos que es importante y sí tiene efecto sí, pues un inicio cuando llegó Joe Biden y bueno, había mucha expectativa de que como que le iba a dar más bien oxígeno al gobierno y de que la presión que ejerció en su momento Donald Trump pues no iba a ser la misma pero ustedes ven con optimismo el trabajo que están haciendo y lo que pueda, el resultado, ¿verdad? que pueda generar el trabajo de ustedes sí, y deje un muy buen punto ahorita que mencionaste la administración del presidente Joe Biden había muchas especulaciones como era un demócrata que decía no, ahora ya no va a poner ninguna presión sobre el gobierno de Daniel Ortega para recordar cómo fue Obama, ¿verdad? el demócrata que más bien hasta parecía ya amigo de los sistemas dictatoriales sin embargo, ¿sabes cuál es el problema que tiene el presidente Ortega? que ya este asunto ya no se trata ni de derecha, no se trata de izquierda aún en una administración que sea de verdad demócrata ahí en los Estados Unidos hay mucha gente que para ellos es un punto muy delicado esto de los derechos humanos y es por ahí la vía donde nosotros estamos en comunicación con miembros del Congreso para que se enfoquen en eso o sea, y ahorita esto sería diría hasta una oportunidad para la presidenta Ortega de soltar a esos presos políticos pero soltarlos porque o sea, es gente que tienen familia no son números hay señores que quieren regresar a su casa ir a trabajar aportar otra vez, ¿verdad? a la economía ¿cuántos jóvenes también están perdiendo estudios? son personas que tienen familias tienen madres, sus hijos o esposos que tienen derecho a regresar a su casa pero esa liberación tiene que ser incondicional no darles casa por cárcel ¿verdad? estar asediándolo eso no va a aportar mucho ¿verdad? a demostrar a la comunidad internacional que el presidente Ortega está actuando pues de buena voluntad ¿cuántos cursos están ustedes brindando ahí en su plataforma en su página? porque desde luego está que eso es otro de los grandes flagelos que atrajo la situación de Nicaragua jóvenes que interrumpieron sus estudios no lograron sacar su ingeniería o su licenciatura es decir, su profesión como tal pero de alguna u otra forma en el exilio lo que vinieron a hacer es tratar de sobrevivir claro no hay capacidad de estudiar ¿qué tipo de áreas o cursos ustedes están brindando? la academia que nosotros estamos trabajando se llama academia digital ahí hay cursos de mercadeo periodismo entre otros ¿verdad? o sea que depende cuando nosotros hacemos las becas entonces este caballero que se encarga de eso sacamos una lista de los cursos entonces la persona aplica dice ok yo a mí me interesa en verdad este curso digamos en mercadeo digital entonces lo ponemos ahí con la lista y después seleccionamos a las personas que interesante porque bueno en Ticavisión que se informa o más más de 400 mil nicaragüenses al día creo que toda esta información que usted acaba de dar es muy válida para todos aquellos que anden en busca de oportunidades en busca de empleo en busca de seguir como dicen enriqueciendo sus conocimientos ¿hay disponibilidad para algún porcentaje o algún número exacto de emprendedores en este momento? nosotros en mayo vamos a sacar 50 becas que es más de lo que hemos sacado en total todos pueden aplicar no hay problema y nosotros vamos a darles a saber antes de no sé exactamente la fecha te voy a ser sincero cuando es que vamos a la convocatoria a la convocatoria pero va a ser en mayo y dos semanas posteriormente de esa fecha vamos a comunicarnos con todas las personas verdad que fueron elegidas ahora ahí en Nicaragua nosotros hemos apoyado a alguna gente lo que pasa es que tú sabes por la situación medidas de seguridad tenemos que hacer las cosas de una manera muy discreta algunos excarcelados que han necesitado medicina o alimento se les ha apoyado muchísimas gracias don Rafael por habernos acompañado espero que todos nuestros televidentes sobre todo los nicaragüenses que pudieron contactarnos o seguirnos a través de nuestras redes sociales hoy puedan haber escuchado el programa y se puedan haber informado sobre esta novedad que usted trae en este momento que es prácticamente una esperanza una ayuda para todos aquellos que están desesperados que no tienen empleo quieren emprender y para todos aquellos también que desean seguir enriqueciendo sus conocimientos